Seguramente dentro de poco saldrá al mercado un nuevo fármaco para tratar la alopecia androgenética que podría revolucionar la forma en la que se trata esta afección. Para todos aquellos que estéis usando fiasteride y minoxidil, esta podría ser una herramienta más para combatir la alopecia que podría reportar un efecto sinérgico al ser combinada con estos tratamientos debido a que su mecanismo de actuación es completamente distinto. ¿Y de qué diablos estoy hablando? De la pirilutamida. La pirilutamida, también conocida como KX826, es un antagonista del receptor de andrógenos tópico que se está desarrollando actualmente como un posible tratamiento tópico para la alopecia androgenética. La farmacéutica detrás de este compuesto es Quintor y si eres seguidor del canal, este nombre seguro que te suena, puesto que hablé sobre esta empresa hace poco en mi vídeo sobre GT23029. Y es que esta empresa tiene en desarrollo dos de los fármacos más prometedores que se están investigando en la actualidad para luchar contra la alopecia androgenética. ¿Y por qué es la pirilutamida un fármaco tan interesante y tan prometedor? Porque actúa de forma distinta a los tratamientos más efectivos que tenemos en la actualidad para luchar contra la alopecia androgenética. La alopecia androgenética está causada por dos factores. El primero de todos, la sensibilidad de los folículos a la DHT. Y el segundo, la cantidad de DHT que tengamos en el cuero cabelludo. Y esto lo que quiere decir es que si una persona no tiene folículos sensibles a la DHT, no tendrá alopecia androgenética. Y si una persona no tiene DHT en el cuero cabelludo, tampoco tendrá alopecia androgenética. Los tratamientos más eficaces para la alopecia androgenética disponibles en el mercado son finasteride y utasteride. Estos fármacos tienen por objeto reducir los niveles de DHT a nivel del cuero cabelludo. Por lo que, como ves, hasta ahora solo habíamos atacado uno de los principales factores de la alopecia androgenética. Los niveles de DHT a nivel del cuero cabelludo. La pirilutamida tiene por objeto atacar el otro factor, la sensibilidad de los folículos a la DHT. Al ser un antagonista de los receptores de andrógenos, la pirilutamida evita que los andrógenos se unan a sus receptores en los folículos pilosos al unirse a ellos en su lugar. Y esto previene los efectos de los andrógenos en el pelo, como la miniaturización y la posterior caída del cabello. Por otro lado, a diferencia de los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa como finasteride y utasteride, la pirilutamida no afecta a los niveles de andrógenos a nivel sistémico. Por lo que es poco probable que su uso prolongado cause efectos secundarios graves. Y esto lo que quiere decir es que para ese pequeño grupo de personas que realmente sufren los efectos secundarios derivados de la acción farmacológica de finasteride, la pirilutamida podría ser una alternativa muy interesante. Y es que este tratamiento tiene el potencial de refinir el mercado de medicamentos para la alopecia androgenética. Y es muy posible que muy pronto se una a la exclusiva lista de fármacos aprobados por la FDA para tratar esta afección. No está de más recordar que solo finasteride oral y minoxidil tópico han sido aprobados para tratar la alopecia androgenética en hombres y solo minoxidil tópico ha sido aprobado para tratar la alopecia androgenética en mujeres. Estamos hablando de varias décadas donde se han realizado numerosas investigaciones al respecto y seguimos solo con dos fármacos aprobados para tratar la alopecia androgenética. Si se acaba aprobando la pirilutamida para tratar esta afección sería todo un hito. Pasemos a ver qué dicen los diferentes estudios clínicos realizados al respecto de la eficacia de la pirilutamida para tratar la alopecia androgenética. Primero tenemos un estudio clínico de fase 1 realizado en los Estados Unidos. Este estudio autorizado controlado de doble ciego por placebo tuvo por objeto evaluar la seguridad y la actualabilidad de diferentes dosis de pirilutamida en 40 hombres con alopecia androgenética de entre 18 y 60 años. El estudio farmacocinético mostró que las concentraciones séricas de pirilutamida entre los sujetos analizados se mantuvieron extremadamente bajas durante todo el estudio. En términos de seguridad no hubo efectos secundarios graves asociados al fármaco. Por otro lado tenemos el primer ensayo clínico en fase 2 realizado en China. Este fue un estudio autorizado controlado con placebo que analizó la eficacia de diferentes dosis de pirilutamida en 120 hombres con alopecia androgenética durante 6 meses. En concreto se analizaron dosis de 2,5 miligramos 0,25% y 5 miligramos 0,5% de pirilutamida aplicadas 1 o 2 veces al día. En este estudio los sujetos que usaron la solución de pirilutamida al 0,5% aplicada 2 veces al día experimentaron los mejores resultados. En concreto consiguieron un aumento de 22,73 cabellos por centímetro cuadrado en el área objetivo en comparación con un aumento de 15,34 cabellos por centímetro cuadrado en el grupo que utilizó el placebo. Tras estos resultados Quintor pasó a estudiar la solución de pirilutamida al 0,5% en un ensayo clínico de fase 3. En diciembre de 2022 se publicaron los resultados de otro estudio clínico de fase 2. Esta vez el estudio analizó la eficacia de diferentes dosis de pirilutamida en 120 mujeres con alopecia androgenética. De nuevo se analizaron dosis de 2,5 miligramos 0,25% y 5 miligramos 0,5% de pirilutamida aplicadas 1 o 2 veces al día. Lo curioso es que en este estudio la dosis al 0,5% aplicada una vez al día demostró ser la más efectiva. En concreto la mejora en la densidad del cabello tras 24 semanas fue de 11,39 cabellos por centímetro cuadrado. Además no se reportaron efectos secundarios significativos. Actualmente estamos a la espera de que Quintor publique los resultados del último estudio sobre la pirilutamida. En junio de 2022 416 hombres con alopecia androgenética se inscribieron en este estudio en fase 3 que tiene una duración de 24 semanas. Además Quintor tiene en marcha diferentes estudios clínicos en fase 2 para evaluar la eficacia de la pirilutamida y GT23029 para tratar el acné. ¿Y cuál es la dosis óptima de pirilutamida para tratar la alopecia androgenética? Como ves los diferentes ensayos clínicos realizados hasta la fecha sugieren que la dosis óptima de pirilutamida para tratar la alopecia androgenética es la concentración al 0,5% aplicada una vez al día en mujeres y dos veces al día en hombres. Además los efectos secundarios reportados en los diferentes estudios clínicos fueron leves y se limitaron a una dermatitis causada principalmente por los excipientes del fármaco y no al fármaco en sí. Pero vamos, esta dermatitis mejoró fácilmente y duró poco tiempo. Este efecto secundario es también ciertamente común entre los usuarios de minoxidil tópico y normalmente se debe al excipiente propilenglicol que también se usa en la formación de la pirilutamida. Y es posible que cuando salga al mercado se comercialicen diferentes versiones de este producto y que algunas no contengan propilenglicol. A continuación vamos a ver la evolución de un hombre que publicó su caso en la red social Reddit y que añadió el uso de pirilutamida a su tratamiento contra la alopecia androgenética. Un tratamiento que anteriormente consistía en 0,5 miligramos al día de dutaceride, el de remapen una vez a la semana, 6 miligramos al día de minoxidil oral y ketocanazol una vez a la semana. Y este paciente usó la solución al 0,5% una vez al día en vez de dos veces al día. Esta es la situación del paciente antes de empezar el tratamiento. Una alopecia de grado 3 localizada en la zona frontal y las entradas. Aquí tenemos el estado del paciente tras dos semanas con pirilutamida. Vemos cómo se puede apreciar un ligero cambio en la zona de las entradas, pero nada significativo. Sin embargo, tras cuatro semanas vemos cómo la zona de las entradas tiene un color más oscuro. Señal de que muchos pelos mediatorizados se están convirtiendo en pelos terminales sanos. Y aquí tenemos el estado del paciente al empezar la semana 5. Y vemos cómo el cambio es muy, muy notable. Vemos cómo ha mejorado tanto la zona frontal y las entradas como la zona de los temples. Y aquí tenemos el estado del paciente justo al empezar la sexta semana de tratamiento. Es cierto que la imagen es más oscura y quizás pueda dar lugar a pensar que su estado capilar es mejor del que realmente es. Pero si aumentamos ligeramente la luz de la imagen, podemos ver cómo parece que el cambio es realmente increíble. Sobre todo teniendo en cuenta que solo lleva cinco semanas enteras usando pirilutamida. Cuando comparamos las imágenes del antes y el después, tras cinco semanas es evidente que el cambio ha sido sencillamente increíble. Como ves, la pirilutamida es un fárbaco novedoso que podría suponer un antes y un después en los tratamientos para la alopecia androgenética. Este medicamento podría ser una buena adición para un tratamiento estándar con finasteride oral y meoxidil tópico. Y además, podría ser una buena alternativa para todas aquellas personas que realmente sufren efectos secundarios derivados de la acción farmacológica de finasteride y eutasteride. Si has llegado hasta aquí, lo que voy a decir ahora te interesa y mucho. Si ven medicamentos como la pirilutamida y fruidil, también conocido por su nombre comercial eucapil, son fármacos antagonistas de los receptores de andrógenos y tienen por objeto reducir la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT y de esta forma podrían revolucionar el mercado de los tratamientos para la alopecia androgenética. Ninguno de estos fármacos actúa como la CGT-23029. Este fármaco podría suponer la cura definitiva para la alopecia androgenética. Y si quieres saber por qué tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.